Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos aquí en el juego de la Playstation 1 Crash Team Racing En este video te mostraré lo que es mi aventura Que está al 101% Aquí ya hemos obtenido todas las gemas Tenemos las reliquias, todas las monedas CTR También Y como podrán darse cuenta solamente me faltan 3 reliquias de oro Convertirlas a platino Vámonos contra Nitrous Oxide Ahí va de trampas locas Así que podemos decir, lee todo lo que quieras Ah, me falló No hay problema Surprise Wahoo ¡Suscríbete! Para que no esté ahí presumiendo el nitrous oxide, porque supuestamente es el más rápido. ¡Suscríbete! Te invito a que te suscribas al canal y apoyes dejando tu like. Si quieres que traiga algún otro video de este juego no olvides pedirlo en los comentarios. ¡Suscríbete! De vez en cuando me llega a fallar. No importa, el chiste es divertirse y nunca ser perfeccionista. ¡Suscríbete! 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 Le quitamos al... En donde estamos en el podio, puesto que ya lo conocemos. También aquí... Muy aburrido, quién sabe qué tanto dirá. Los créditos... El scrapbook... También lo quitamos. Y pues hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si es así, apoya con tu like. Y si no, te invito a que dejes un comentario. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!